El Teatro Municipal de Tabernas acoge esta noche la entrega de los segundos Premios Filabres a la Milla organizados por la Voz de Almería y la Cadena SER, en los que se reconoce y homenajea a las personas y empresas que contribuyen con su trabajo y esfuerzo al desarrollo de su tierra. En la gala de esta noche se van a entregar nueve galardones. El Premio Economía ha recaído en Castillo de Taberna, reconociendo así la labor de todos estos años poniendo el aceite de Almería en las mesas de medio mundo, con lo que se ha convertido en un magnífico embajador de la tierra. El Premio Empresa es para Bodegas Perfer de Uleila del Campo, que con sus viñedos en el paraje El Marchal elabora vinos que han conseguido la denominación Vinos de la Tierra del Desierto de Almería. El Premio Sociedad es para Raquel López, una joven empresaria que ha apostado por un trabajo ligado a la tierra, dedicándose a la agricultura y la ganadería. Premio Comunicación y Arte es para el pintor Dionisio Godoy, un artista que ha reflejado en sus cuadros los paisajes de muchos de los pueblos de esta singular comarca. José Antonio Rodríguez recibe el Premio Gente como reconocimiento a su trabajo como secretario de Ayuntamiento, puesto que ha desempeñado en varios consistorios, colaborando con el mejor funcionamiento de la administración local. En esta edición, el Premio Cultura es para el Santuario de Monteaguz, consagrado a la Virgen de la Cabeza y la Romería, que cada año lleva a miles de peregrinos y visitantes hasta la antigua ermita. En la categoría de Cine, el galardón este año va a parar a manos de Ignacio Fernández, experto en la historia del cine en la provincia y que a lo largo de su trayectoria personal y profesional promueve el arraigo y desarrollo de la actividad cinematográfica en Almería. Y por último, el Premio Deporte recae sobre el Beléfique International Freeride, cita a nivel mundial que trae cada año a más de 150 deportistas, amantes de las bicicletas y de los patines a la comarca.